Buenos días, bienvenidos a mi canal de Lululax, aquí saludándoles, feliz miércoles, hoy estamos miércoles, ya yo no sé por qué últimamente pienso que los días se van pasando rapidísimo, ya mismo se termina el mes de octubre, ya viene Halloween, ya viene Thanksgiving, Navidad y bueno ya se termina este año 2023, siento que se está yendo rápido, pero bueno espero que tengan un bonito miércoles ustedes, si son nuevos bienvenidos a mi canal de Lululax, espero que vayan a ver mis videos viejitos para que así me conozcan más, disculparán que a veces también la cualidad de mis videos no son tan así buenos, aquí tratando de aprender día a día y a veces el volumen también del audio no es tan bueno, pero estoy tratando de eso también mejorar, y si chicas aquí comenzando ya el día son las 6 y media de la mañana, si están despiertos, hagan su trabajo, que Dios me los bendiga, yo aquí ya me levanté tempranito para hacer el breakfast a mi esposo que se fue a las 4 y 20, me levanté como a las 3.40, pero solamente le levanto para hacer un shake de proteína y ya, este, y nada, después me levanto otra vez a las 5 para hacerle vuelta el desayuno a mi hijo, y dice, mira, me dio ganas de comer también, ese huevito con patacones que es verde, bien rico, y me puse en este plato porque ya me dio pereza de estar solo lavando los platos, lavo los platos en el día, en la tarde, en la noche, voy a hacer ama de casa, y nada, estoy con mi cafecito negro, riquísimo, no sé si lo pueden ver, con mi cafecito, y si, a comenzar este miércoles, a ver si me acompañan hoy, tengo que hacer muchas cosas, yo les hablé, creo que un video que voy a estar subiendo, de que me llevo un, este, map, para mapear el piso, entonces, este, tengo que hacer un corto video de eso, y, este, tengo que también, hoy día tiene, Jada tiene un, eh, cita con el dentista en Brookings, o vamos a ir allá después de su escuela, y si, tengo un día medio ocupado, pero las mujeres, todo podemos, y si, a comenzar este día, chicas, espero que me acompañen, mmm, verde, está rico, mmm, mmm, delicioso, y si están comiendo, así como yo, ahorita tempranito, provechito, mmm, hola hermosas, ya es tardecita, estoy haciendo el almuerzo, y me llegó, una visita inesperada, que me gustó muchísimo, y voy, mi sobrinito, Emilia, a visitar, mi hermana tuvo que ir a hacer algunas cosas, entonces, estábamos aquí, jugando, pelota, solo vino por unos minutos nomás, por unos 20 minutos, de ahí ya, mi hermano dijo que la iba a recoger, lecito, les cuento que estaba un poquito celoso, porque casi, ya no cuidamos a nadie, después de mi sobrina, ya no cuidamos a nadie, pero se portó muy bien, no le quiso mascar, nada, estaba bien limpio con eso, ¿Quieres banana? ¿No? Ok. No, Rey, es no tuyo. Chicas, ya, según uno se fue, hice unas chuletas al vapor, con ensaladita de pepino, arrocito, y le voy a llevar la comida, para que lleguen comien al bus. No, no. Ya llegamos al dentistón. Está bonito ahorita, el tiempo está a 70 grados, nos da mucho frío. He's heading to the pier. Voy a ver. ¿Qué pasó con mis pescaditos? Miren que bonito tienen aquí Chicas, chicas ya salimos de dentista Están esperando que me recoja mi esposo Y aquí me compré un iced coffee y apple pie Parece que va a llover, chicas, ¿qué opinan? Bueno, parece medio azulito Está azulito, no creo Pero siento que se está creciendo ¿No parece? Ahí está el joven Cheiro Me salió un poco dulce esta vez Creo que ordené mal iced coffee Les cuento, chicas, que Jaden se hizo el pelo permanente No sé si les conté Quería sus pelos churos Como rizados Porque eso está ahorita de moda Nos andaba molestando desde agosto Y finalmente mi esposo le dijo que está bien Y le quedó bien Y no abxy No abd 3 no es 802 no 303 es 802 chicas finalmente les estoy aquí abriendo la caja del joy mob el mapa que me llegó y miren qué fácil es eso viene con una cubeta viene con una tela micro fiber y aparte me llegó dos más este telas de micro fiber si es que el otro ya no sirve vienen con las instrucciones fácil un lado es para poner la agua y el otro lado es para exprimir el map o estoy utilizando pinesol y vamos a ver si esto está bueno como dicen ya saben si ustedes quieren comprar este mapa lo venden en amazon en mi primera vez que estoy haciendo una colaboración con esta compañía que se llama joy mob está casi similar que el océano no más que con el océano este tienes que aplastar con los pies en cambio con esta solamente le metes ahí en el lado de exprimir y fácilmente se exprime la puedes andar llevado cuarto a cuarto y quedó limpio mi cuarto la verdad que les recomiendo está casi igual que lo sé dar el mapas y no sé aquí les voy a poner una foto de esa pero si este del mapa del otro que les estoy hablando pero si me gustó esto está muy bien aparte que me llegó gratis solo y por solamente porque está gracia no le estoy diciendo que que está bueno la verdad que si está bueno ahorita me gustó muchísimo y bueno esto hola mis hermosas aquí ya me estoy yendo a despedir me estoy viendo a bañar y bueno espero que les haya gustado este black y no olviden de suscribirse si están viendo y no están suscritos todavía y si eres nueva muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por haberme acompañado todo este black y bueno espero que vayan y compren el joy mob si es que les gustó porque para mí si me gustó mucho les voy a dejar el link abajo de donde la pueden conseguir y bueno les quiero muchísimo y nos vemos para el siguiente blanco para ahí i 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 ¡Gracias!